Estoy súper contento ahora de estimar este logro, o sea, nadie lo busca, nosotros lo que buscamos es tratar de aportar nuestro granito de Arrera para tratar de conseguir victoria y bueno, muy emocionado por el título de MVP. Antes de llegar aquí, ¿sabes de la rivalidad de la ISEI? ¿Y el poder de la ISEI acá? ¿Y el juego de segunda capital? ¿Los tenés en tu mente? Bueno, sí, claro, o sea, yo vine, inclusivemente yo tuve años jugando con el ISEI, y obviamente ellos eran la rivalidad, y obviamente la rivalidad tuvo en el Gran Roy, ahora en la serie final, sabemos que no iba a ser nada fácil, no fue nada fácil, especialmente venir a la casa de ellos, ellos defendiendo su corona y defendiendo su casa, lo hacen, todo eso es más difícil, pero los muchachos acá no lo hacen.